Vente en silencio, sí. Septiembre llega con aumentos. Alquileres 243,1% de actualización anual. Tarifas de luz y gas 4%. Agua 4,48%. Las prepagas entre el 4,5% y el 5,8%. Nafta y gasoil 3%. Y el gobierno se está ilusionando con que la inflación de agosto sea menor al 4% pese a estos aumentos. ¿Y por qué? Y porque señalan que la disminución del impuesto país puede abaratar algunos precios y que se produzca en algunos precios la famosa deflación que muchas veces es combatida en un proceso económico pero que ahora, si es temporal, sería favorable a lo que está pensando el gobierno. Que haya deflación en los precios. Hay que ver cómo sale esta jugada. Miguel Calvete, que es el presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, está en línea. Miguel, lo tufa Alberto aquí en Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿cómo estás? Y estas subas, estas subas mencionadas ahora, ¿no van a contribuir a la desaceleración? ¿O sí? ¿O no tiene nada que ver? No, a ver, vamos a tener la desaceleración, la podremos llegar a ver el último trimestre, en torno a menos de un 4%, en torno a un 3% y un 4%. El mes de la inflación que nos va a dar en el mes de agosto, la proyección que tenemos tanto desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo como de otras consultoras, va a estar en torno al 4.1, 4.2%, similar, pero es un poco más, que la que nos dio en el mes de julio. Y esto obedece a justamente este porfolio que, primero que agosto, nos recibió con una cantidad de aumentos muy, muy fuertes. Y por otro lado, hablabas de deflación, la deflación no va a ocurrir si continuar con la desaceleración de precios que todavía en valores relativos están muy, muy altos respecto de precios similares en la región. Y hablando de productos de consumo masivo, ni hablar de indumentarios, de algunos bienes durables, que estamos más caros. No solo en países de la región, sino que comparado, por ejemplo, en el caso del calzado con países europeos, con Estados Unidos, estamos más caros. Hay rubros que realmente hace falta... El textil. Bueno, el rubro textil. Una camisa 100.000 pesos, 120.000 pesos. Si compramos todo lo que es bienes durables, instrumentales, manoquinería, calzado, etc. Un aspecto de países europeos, estamos prácticamente entre un 25 y hasta un 50% más caros. Entonces, obviamente, el gran problema que tenemos en nuestro país es la falta de producción de bienes. Hoy, prácticamente, 4 de cada 10 máquinas de la industria están paradas. O sea que hay un 40% promedio de caída de producción. Y eso, obviamente, es una caída de la oferta. La caída de la oferta, al no haber demanda, no se disparan los precios. Básicamente, esta desaceleración de inflaciones por una falta de consumo, por una caída de consumo. No permite la competencia, ¿no? Que, en definitiva, lo que hace bajar los precios es la de la oferta. Exactamente. Y si vamos, si no hablábamos del tema textil, en el caso textil, prácticamente el 60% de la industria tiene capacidad ociosa, justamente por falta de consumo. Seba, ¿se asuma todo esto? El subsidio, si se mide aquí la inflación en Buenos Aires, la eliminación del subsidio del transporte debería influir de alguna manera, ¿no, Seba? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Sí, va a afectar a la canasta, ¿no? Claramente, o no, Miguel. Sí, en lo que es la inflación de CABA, que suele ser, por lo general, entre un 0,7 y un punto por sobre la nacional, básicamente porque el portfolio de medición apunta mucho a abricos y demás, pero sí, el caso puntual de la quita de los subsidios va a tener un impacto que entendemos va a estar en torno al 0,4 o 0,5% de la canasta total. Obviamente hay capítulos especiales que hacen al consumo y a la inflación total, el caso, por ejemplo, de medicamentos, donde la inflación del mes pasado estuvo prácticamente en 7,8 puntos respecto de un 5,8, casi dos puntos más que lo que fue la salud en general, y esto impacta directamente a los sectores más vulnerables, fundamentalmente jubilados, ¿no? A aquellos productos que PAM y GASIL gratuitamente, hoy los están pagando el Estado prácticamente el 2% más de lo que les debería pagar. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente la quita a este portfolio de medicamentos, que muchos de esos son medicamentos muy utilizados por el sector pasivo, por los jubilados, casos de antartrósicos, por ejemplo, y demás, que impactan casi en un 10% de la jubilación, esta quita de estos medicamentos. Esto genera en este sector, que es un sector que hoy, bueno, está muy en debate el tema del veto por parte del presidente, en términos reales el sector de jubilados perdió un 28% interanual de sus ingresos, y en el caso del empleo formal, aquellos que tienen una regulación independiente, en su trabajo formal, dentro de la economía informal, la caída fue de 19%, o sea que creo que el gran desafío del gobierno es, sin lugar a dudas, la recomposición del mercado interno, y por un lado, y obviamente a través de una recomposición salarial y de jubilación. Miguel, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudios de Consumo Mansivo.